Hola que tal queridísimos vagabundos y amantes de los videojuegos móviles, hoy con grandiosas noticias, y es que Tencent Games acaba de anunciar su nuevo juego Tarislan ambientado en el grandioso juego WoW o mejor conocido como World of Warcraft. Pero antes de empezar con este grandioso video te invito a suscribirte a dejar tu like y activar la campanita para que así te mantengas informado de todos los videos que yo suba en el canal. Sin más que decir comencemos. Tarislan es un próximo juego MMORPG que Tencent presentó recientemente. El juego promete ofrecer una experiencia inmersiva para los jugadores con su combinación de tecnología y elementos de fantasía. Está configurado para estar disponible en las plataformas Android, iOS y PC, lo que lo convierte en un juego accesible para un público más amplio. Una de las cosas más emocionantes de Tarislan es la compatibilidad multiplataforma que ofrece. Los jugadores podrán compartir sus datos sin problemas en varias plataformas, lo que les permitirá cambiar de dispositivo sin perder su progreso. Tarislan contará con un mundo expansivo con varios lugares y enemigos, lo que lo convierte en un viaje emocionante cada temporada. La trama del juego sigue a Moira, Leite y Akeren, que son los tres dioses primitivos del destino, el olvido y el presagio, respectivamente. A medida que avanza la historia, una criatura única comienza a despertar y el juego toma un giro intrigante. Los jugadores tendrán la opción de elegir entre siete clases diferentes, cada una con estilos de lucha únicos y especializaciones para el combate y las responsabilidades del grupo. Las clases incluyen Ranger, Paladín, Warrior, Make, Priest, Bard y Barbarian. El juego también ofrecerá la opción de formar grupos y participar en incursiones, lo que aumentará la profundidad del juego. Una de las cosas más emocionantes de Tarislan es que Tencent afirma que el juego no será de pago para ganar. El progreso será recompensado y los jugadores no podrán comprar ningún artículo relacionado con los rasgos de los personajes o mejoras con dinero real. Si bien aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Tarislan, Tencent planea realizar pruebas beta cerradas en fases antes de pasar a las preinscripciones. Los jugadores interesados pueden registrarse en el sitio web oficial para recibir actualizaciones sobre el desarrollo del juego. Así que ya llegamos a la parte final de este video espero que les haya gustado si no quieres perderte ninguna información acerca de este juego pues te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. Nos vemos en la próxima adiós. ¡Gracias!